Muy buenas noches señoras, señores. Comenzamos aquí Polideportivo, tradicional viernes, 21 de mayo de 2021, con nuestra agenda del fin de semana. Como comentábamos a mediodía, ya son varios los equipos que han terminado sus temporadas, sobre todo en el mundo del balonmano, donde solamente nos queda un representante. El resto de deportes siguen en plena competición y todavía muchas cosas por dilucidar, sobre todo en el mundo del fútbol, donde hay pendiente que se puedan cumplir los objetivos en lo que queda de este mes y sobre todo todo el mes de junio, en el que seguirá siendo protagonista el fútbol, seguirá siendo protagonista el deporte. Comenzamos. Bien, pues en Territorial Preferente se va a disputar ya la jornada decimosexta. Recordemos que son dos grupos los que componen la categoría, que por tanto son bastantes menos jornadas que en temporadas anteriores, pero todavía queda mucho por dilucidar. Son, bueno, el momento clave de la competición, como diría el recordado Luis Aragonés, lo importante es que en las últimas diez jornadas estés en disposición de lograr los objetivos que te habían marcado. En lo que se refiere a la Barán, este domingo tendrá que madrugar porque va a jugar a domicilio y lo va a hacer en un horario bastante tempranero, no demasiado habitual, pero que quizá, compensando lo del madrugo, el hecho de que pueda hacer menos calor, aunque el domingo se espera una bajada de temperaturas y la posibilidad de lluvia, lo que también hay que tenerlo muy en cuenta, pues puede ser importante en el desarrollo del encuentro. Será en Pozo Estrecho, en el Rafael García, a las diez y media de la mañana, Juvenia a Barán Cruz de Fútbol. Si miramos la clasificación, pues podemos llegar a pensar, craso error, que va a ser un partido fácil, porque el Juvenia es el colista, un equipo que solo ha ganado un partido en lo que va de competición, solo ha cosechado tres empates y ha perdido 11 encuentros. Ha marcado solo 11 goles, siendo el equipo menos goleador, no llega ni a la media de un gol por encuentro, y ha encajado 37, siendo también por bastante el equipo más goleado. Indudablemente, el equipo que no tiene nada que decir a nivel clasificatorio en lo que queda de competición, pero un equipo que querrá resarcirse de esos malos resultados y, sobre todo, cuando se enfrenta a un equipo con el que quizá en la última década ha habido muchos enfrentamientos en las distintas categorías y un equipo del nombre de la Barán, pues querrán hacerlo bien y querrán, incluso si tienen a su afición delante, poder conseguir algo positivo. La verdad es que es uno de los conjuntos que ascendieron en ese bloque de la temporada pasada de primera autonómica y no es menos cierto que no ha sido un equipo que haya tenido altibajos, puesto que casi siempre ha estado en lo más bajo de la tabla clasificatoria. Ya en la ida, el Barán le ganaba por 3 a 0 y ya demostró por entonces el Juvenia que era de los equipos más flojitos del grupo A de la territorial preferente. Pero es que el Barán, el equipo que dirige ICO, se encuentra en una situación bastante complicada, ya que hasta nueve bajas va a tener el equipo de las colonias en la matrinal del domingo en este partido a disputar en el campo de Cartagena. Concretamente, tres hombres tendrán que cumplir sanción. Schuster, que recordemos fue expulsado el pasado fin de semana y que afortunadamente solo ha recibido un encuentro por esos comentarios al trío arbitral, al menos así lo reflejó en acta. Y además está con la espada de Amocles porque cuenta con cuatro cartulinas amarillas. Y los jugadores locales, Ismael y Seco, otro hombre más de defensa y otro hombre del centro del campo, pues también cumplen ciclo de amonestaciones y tendrán que descansar el domingo. Pero estas tres bajas se unen las de problemas físicos y personales que ya se vienen arrastrando en las últimas semanas. Por ejemplo, con los jugadores Juanqui y Álvaro Gil, que como nos decía el míster esta misma tarde, cuando iban a comenzar el entrenamiento en blanca, todavía no han podido jugar ni un minuto desde que Ico se hizo cargo del equipo hace ya algunas semanas. Pero a ellos, a estos dos jugadores, hay que sumar las bajas de Carlos Vacas y Billy, por problemas personales y familiares, no pueden estar el domingo, y las lesiones de Darío, en este caso una operación quirúrgica urgente, que esperemos que pronto se recupere, y de Dani Canovas, que ya terminó el partido del pasado fin de semana, literalmente cojo, y después de realizar todos los cambios, y era un hombre que los más jóvenes seguro que no lo recuerdan, pero allá por los años 60, a principios de los 70, cuando no había cambios, se hablaba del gol del cojo, porque era que aquel jugador que no podía continuar el ritmo de los demás, se situaba como delantero de palomero para intentar cazar algún balón. Pues así fueron los últimos minutos del bueno de Dani el pasado domingo. Y como habrán podido observar, sobre todo aquellos que siguen de cerca a la Barán, pues se da la circunstancia de que los jugadores que estaban ejerciendo en el centro del campo, digamos, en el eje de salida desde la defensa y formación del juego de ataque, o de generación del juego de ataque, Dani Canovas, Darío y Carlos Vacas, los tres van a ser bajas, con lo que Ico tendrá que inventar un nuevo equipo, una nueva situación sobre la cancha, y sobre todo algún jugador fuera de su posición habitual. Por contra, a esas nueve bajas, afortunadamente esta semana el equipo ha comunicado dos nuevas incorporaciones. Una, la de un conocido de la afición, ya que en varias épocas ha militado en la Barán, Juan Ortiz, Chopo, el jugador ciezano, que juega como delantero, que este año estaba en el Molina, el líder de la categoría, que anteriormente estudió también en el Club Deportivo Cieza, y que sin duda es un hombre que conoce a la perfección cómo juega la Barán, porque ha sido uno de los habituales en el Municipal de las Colonias, en muchos de los partidos, lógicamente, cuando no le ha coincidido con su equipo, no solo esta temporada, sino también la anterior. Y la gran novedad es el jugador Jesús Mari Parra Escribano, jugador natural de blanca, que, bueno, todavía es bastante joven, pero que tiene ya una dilatada experiencia en tercera división, estuvo mucho tiempo en la cantera del Real Murcia, hasta el equipo juvenil de División de Honor, posteriormente jugó en el Imperial, luego estuvo en el otro filial, en el filial del UCAM, pasó por el Lorca Deportiva, pasó por el Olímpico de Totana, creo recordar, en fin, y este año estaba militando en tercera división en el Bullense. Una vez que ha finalizado la temporada para el equipo del Nicolás de las Peñas, pues puede ser una incorporación importantísima en la plantilla de la Barán, sobre todo por las circunstancias en que se encuentra en la actualidad. Por cierto, una anécdota, es primo hermano de una de las jugadoras del equipo de Escuela Baloncesto Barán Infantil Femenino, que estuvo con nosotros aquí en estos estudios hace ya algunas semanas. Bueno, pues con esas dos incorporaciones, me comentaba el míster Ico, que iba a contar solo con 15 jugadores, con lo que se va a producir la incorporación de alguno de los chavales del equipo filial, del equipo de segunda autonómica, de los chavales que el sábado jugarán a las órdenes de Jonathan Bastida y que el domingo pueden viajar con el primer equipo. Y como comentábamos, ojalá puedan debutar y sea señal de una nueva historia que mantendría a la Barán en esa pelea por estar entre los mejores. Y es que recordemos que en la actualidad el Barán es quinto, tiene 24 puntos, pero está a 4 del líder y todavía ha de enfrentarse precisamente a ese equipo, al club de fútbol Molina en Barán dentro de algunas jornadas. La cita en este caso, no vayamos paso a paso, más que partido a partido, paso a paso. La cita, como digo, el domingo a las 10 y media de la mañana en el Rafael García, Juvenia, a Barán Club de Fútbol. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Barán. Bueno, pues la jornada decimosexta dentro del Grupo A ya ha comenzado, puesto que a las 9 de la noche en el Sánchez Cánova estaba previsto el inicio del Club de Fútbol Molina independiente de Ceutí, un duelo de rivalidad comarcal con muchas diferencias en la tabla clasificatoria, pero con muchos jugadores en Ceutí que pertenecían a otro equipo de Molina hace un par de años y que sin duda habrá su pique, pero lógicamente hay que considerar favorito al equipo de Molina, que para eso es el líder. Mañana sábado a las 6 y media en el municipal de Los Cisbreces se miden Balsicas Atlético y Mar Menor B, otro partido muy interesante. Recordemos que Balsicas pertenece al municipio de San Javier y por tanto estamos hablando dos equipos del mismo municipio frente a frente por mucho que el Mar Menor sea filial. El domingo a las 10 de la mañana en el Polideportivo Municipal del Real, más tempranero todavía, Escuela de Fútbol del Real, Cruz Deportivo Valazul, partido interesante sin duda. A las 6 de la tarde en el Antonio Martínez del Morao, Unión Deportiva Caravaca, Atlético Cabezo de Torres y a las 20 horas en el Complejo Deportivo Guadalentín, Escuela de Fútbol Alhama, Cejín Deportivo. Ya saben, a las 10 y media de la mañana en el Rafael García, Club Deportivo Juvenia, Avarán Club de Fútbol. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Avarán. Y en el Grupo B, también jornada 16, con ese codo a codo, ese mano a mano que mantienen los dos equipos que encabezan la tabla clasificatoria y que parece que muy probablemente se pueda dirimir en cuanto al campeón en el enfrentamiento directo entre ambos. Los partidos de este fin de semana, mañana sábado, 6 y media de la tarde, en Las Pozas, Yeclano B, Águilas B, duelo de filiales. A las 7 y media en el Polideportivo, Ángel Sornichero, Alcantarilla, Archena. El equipo de Bernardino, el Archena, que es líder de la categoría con 39 puntos y que intentará mantenerlo en su visita a Alcantarilla, lógicamente. El domingo a las 12 del mediodía en el José Antonio Pérez, Atlético Pinatarense, Club Deportivo Beniel. A las 12 y media en el Polideportivo Municipal de La Alberca, Algezares, Club Deportivo Algar. Para las 6 de la tarde está previsto en Larboleja el encuentro Club Deportivo Cieza, Centro Deportes Esparragal. Y a las 6 y media también en el José Luis Velda, el segundo clasificado, buscará no despegarse al menos del líder, Fortuna, Santomera. Los dos equipos patrocinados como el Avarán por la firma Firbranet, que sin duda ha sido noticia esta semana por la entrada de su presidente, de su dueño, Agustín Ramos, en la directiva del Real Murcia, como el máximo accionista en este momento y un hombre que va a pasar a ser fundamental en el esquema del equipo de la nueva condomina. En primera autonómica ya les recordábamos el pasado lunes que teníamos jornada intersemanal. En este caso, el pasado miércoles se jugaba toda la decimoséptima jornada con estos marcadores. En la decimosexta jornada, perdón. El partido La Aljorra-San Andrés, 2-0 para el equipo de La Aljorra ante la retirada del rival. Santiago de la Ribera, 2-0, Club Deportivo ya del campo, 2-0. Un partido que comenzó muy bien para el equipo de Javi Bernal, que se adelantó con dos tantos, pero en la segunda parte, los de la Ribera, bueno, pues intentaron acortar distancia, lo consiguieron primero y finalmente, para desgracia del equipo verde, pues consiguieron empatar con lo que se quedaron dos puntos en el camino que hubieran sido importantísimos a nivel clasificatorio. Alhama, B, 2-0, Palmeral, 2-0, Atlético de la Baza de Torres, B, 1-0, fútbol base Totana, 5-0, San Ginés de la Jara, 3-0, Club Deportivo Lumbreras, 0-0 y Roldán, Club Deportivo, 1-0, Monte Casillas, 2, en el que era el gran partido de la jornada. Descansó en la escuela de fútbol de Molina. Después de esta jornada, la clasificación está encabezada por el Monte Casillas, después de su victoria en Roldán. Roldán cuenta con 36 puntos, 35 tiene el Club Deportivo ya del campo en segunda plaza, 35 también para el Club Deportivo Roldán, el Roldán Club Deportivo, aunque con un partido menos. También un partido menos suma el cuarto clasificado, Club de Fútbol base Totana, y 34 puntos en su haber. Indudablemente, entre esos cuatro equipos se van a jugar las tres plazas de ascenso, porque ya el quinto clasificado es San Ginés de la Jara, con 27, lo que equivale a decir que, salvo hecatombe de dos de los que están por arriba, los de este equipo que visitó las colonias el pasado fin de semana, el equipo radicado en el Algar, ya poco o nada tendrá que hacer en esta temporada. Y es que, sin solución de continuidad, tenemos la siguiente jornada, la de este fin de semana, la decimoctava, porque la del miércoles fuera decimosétima, estábamos en lo cierto. Domingo, seis y media de la tarde, Polideportivo Municipal de Puerto Lumbreras, Lumbreras, Club Deportivo Lumbreras, Club Deportivo ya del campo. Indudablemente un partido que, mirando la tabla clasificatoria, pues el Lumbreras está en la zona media, es el sexto clasificado con 26 puntos, ya lejos de cualquier opción de meterse entre los primeros, pero indudablemente si hay un campo difícil o de los que se pueden catalogar como difíciles en la región de Murcia históricamente, es el campo de Puerto Lumbreras. Quizá hace bastantes años mucho más, con un ambiente que era bastante complicado, sobre todo para los equipos visitantes y para el trío arbitral, pero ahora indudablemente sigue siendo un campo difícil. Y allí tendrá que intentar el equipo de la olla poner una pica en Flandes y lograr un nuevo triunfo para no perder la posición de privilegio en que se encuentra, para no bajar de las tres primeras plazas y para intentar incluso dar alcance a la primera posición. Está claro que la lucha va a ser cerrada, está claro, como les decíamos el lunes, que el calendario del equipo de la olla es bastante complicado, ya que el siguiente fin de semana descansa y después tendrá que visitar al Monte Casillas. Estamos hablando de tres semanas que pueden dar un vuelco a la clasificación, pero claro, lógicamente todo se trata de sumar, aunque parezca de Pedro Grullo, porque cuando acabe la competición todos tendrán los mismos partidos, todos habrán tenido las mismas oportunidades y lo importante, independientemente de ser campeón o no serlo, ser campeón es mucho más bonito, pero lo importante es estar entre los tres primeros. La cita, ya les digo, el domingo, seis y media de la tarde, Municipal de Puerto Lumbreras, Club Deportivo Lumbreras, Club Deportivo Olla del Campo. Por cierto, en la ida el equipo La Máquina Verde ganaba 3-0 al que va a ser su rival del domingo. Para este fin de semana descansa, bueno, no juega el Roldán, el equipo que está en esa zona de cabeza, que es tercero ahora, tiene ya los tres puntos puesto que debería enfrentarse al retirado San Andrés. El club de fútbol base Totana juega en casa en el Polideportivo 6 de diciembre, mañana sábado, 7 y media de la tarde, ante la Escuela de Fútbol de Alhama. Un duelo de rivalidad comarcal que siempre tiene también su intríngulis, aunque el base Totana no sea filial del Olímpico, pero el Alhama sí lo es del equipo de preferente, pero dos pueblos muy cercanos, imaginen una balanceza en cualquier categoría, pues estamos en una situación muy parecida. El líder juega en casa el domingo a las 10 de la mañana, Montecasillas, Escuela de Fútbol de Molina, un partido de claro favoritismo para el equipo de Montecasillas, que se enfrenta a uno de los más flojos de la competición. Y como les decíamos, el segundo clasificado, nuestro equipo, juega el domingo, 6 y media de la tarde, en el Polideportivo Municipal de Puerto Lombreras, Club Deportivo Lombreras, Club Deportivo Hoya del Campo. Y vamos con lo que nos queda de fútbol, y es que Segunda Autonómica y Cadetes, los dos equipos del Club Deportivo Avarán, juegan en casa. Afortunadamente tendremos para disfrutar de fútbol también este fin de semana. Concretamente, ambos partidos se juegan mañana sábado, a las 7 de la tarde, en el Polideportivo, como les digo, sobre el césped artificial, en Segunda Autonómica, Grupo B, Club Deportivo Avarán, Unión Deportiva, La Copa. El equipo de esta penadeña de Bullas es de los peor clasificados, pero lo cierto es que el Club Deportivo Avarán parece haber perdido también el buen tono con el que comenzó la competición y que incluso mantuvo en algunas fases de la misma. En la ida hubo empate a 3, en uno de esos tantos partidos que el equipo de Jonathan Bastida pudo haber ganado y finalmente tuvo que conformarse con el empate. Unos empates que, sin duda, han perjudicado mucho a nivel clasificatorio al cuadro abaranero. Pero bueno, lo importante es mantener la confianza y, como decimos tantas veces, intentar disfrutar del fútbol ya que no hay ninguna presión clasificatoria. Por su parte, el equipo cadete que está realizando una magnífica campaña juega también en casa y lo hará en la matinal, a las 11, en el mismo escenario, en el Polideportivo Municipal, Club Deportivo Avarán, Escuelas Deportivas de Jumilla. En la ida, también reparto de puntos, empate a 1, en uno de los pocos partidos que el equipo abaranero no ha logrado vencer, ya que, sin duda, esa segunda posición que ocupa es un signo inequívoco de la magnífica temporada que están haciendo los cadetes como únicos representantes de nuestro fútbol base en esta atípica temporada 2021. Cambiamos de deporte para hablar de fútbol sala. Otro que vuelve a jugar en casa. La pasada jornada fue de descanso para la categoría, para el grupo 13. En este caso se pone en juego la jornada 23. Ya son los cuatro partidos para terminar la liga regular. El equipo local que tiene los deberes hechos, que no puede optar a meterse entre los cuatro primeros, pero recibe en la tarde de mañana a uno de los que sí se la juegan. A las 6 de la tarde, en el pabellón municipal, una hora no demasiado buena para un partido, ya que coincide con la última jornada de liga en primera división y los televisores estarán echando humo. Pero, en fin, a las 6 de la tarde, como les digo, en el pabellón Príncipe de Asturias, Fusalabarán, Tazona, Benizar. En la ida, el equipo abaranero perdió 5-4 en su visita al noroeste de nuestra región. Recordemos que Tazona y Benizar son dos pequeñas poblaciones que una se encuentra en región de Murcia y la otra ya en Albacete, en Castilla-La Mancha. Pero bueno, lo cierto es que han sabido sacar adelante este equipo y en las últimas temporadas están teniendo muchísimo éxito. En casa siempre un equipo muy difícil, fuera están puntuando también con relativa facilidad y, de hecho, en la actualidad son cuartos clasificados con 46 puntos, 14 victorias, 4 empates, 4 derrotas. Por contra, el Fusalabarán es séptimo, solo tres posiciones se separan, pero hay 16 puntos de por medio, 30 para el equipo que ahora dirige Nacho Vargas, 9 victorias para los nuestros, 3 empates y 10 derrotas. Y en cuanto a los goles, pues sorprende que en goles marcados, los de Benizar, han marcado 86 y 82 el equipo local. Pero en goles encajados es donde está la gran diferencia. 63 han encajado los del noroeste por 84 el equipo avaranero. Y en esos 21 goles de diferencia, de goles encajados, está la gran diferencia en cuanto a puntos. Y es que, en realidad, hay que reconocer también que en una temporada tan difícil, con una plantilla tan corta, actualmente solamente son 12 jugadores, hay 3 porteros, siempre hay alguna lesión, siempre hay algún jugador que por motivos laborales no puede estar, etcétera, etcétera, pues yo diría que habría que darle de un notable a sobresaliente a todos y cada uno de los componentes de este equipo. En fin, mañana, oportunidad de verles de nuevo en el pabellón municipal, 6 de la tarde, Fusado Labarán, Tazona Benizar. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Avarán. Y en la jornada 23 tenemos todos estos partidos. Mañana sábado, 17.50, a las 6 menos 10, eso me gusta lo de la publicidad inglesa, en el pabellón La Ceña, allí hay muchos ingleses, Club Deportivo Mazarrón, Capuchinos de Totana. A las 6 de la tarde, en el Príncipe de Asturias, como les decíamos, Fusado Labarán, Club de Fútbol, frente a Tazona Benizar. A las 7 de la tarde, en el Pascual Saurín, Escuela Deportiva Vanilla, Fusado Beniel. A las 7 y media, se jugará el Albatro Yecla, Club Deportivo del Palmar, en el pabellón José Ortega, Chumilla. Y para el domingo tenemos tres encuentros. A las 17.30, Lorqui Plas, Pacote Bar, en el pabellón municipal de Lorqui. A las 6 de la tarde, en Serrería, Fusado Molina, Club Deportivo Puerto. Y finalmente, a las 7 de la tarde, en el Municipal de Librilla, el partido más interesante, Fusado Librilla, Club de Fútbol Sala Jumilla. Cambiamos de nuevo de deporte. Seguimos en el pabellón, en el 40x20, para hablar de balonmano. Como ya les hemos comentado a mediodía, ha terminado las categorías senior, tanto masculina como femenina. Finalizó de forma brillante el equipo juvenil femenino, con esa participación en la fase de sector celebrada en Torrevieja la pasada semana. Y también han acabado tanto los equipos infantil, o sea, cadete infantil femenino, y el infantil masculino. Solamente queda en juego la categoría alevín femenina, que afronta una nueva jornada. Estamos a tres del final, pero cuatro partidos para el equipo avaranero, porque tiene un encuentro aplazado. Concretamente, mañana sábado, a las cuatro y media de la tarde, en el pabellón Príncipe de Asturias, se mide en Asociación Avaranera y Bullense. En la ida ya ganó el equipo de Avarán por un rotundo 7-18 en su visita al Juan Valera. Y es que el equipo avaranero es segundo clasificado con 10 puntos, los mismos que tiene el líder Escuela Balonmano Cieza. Bien es cierto que las chicas de Cieza no conocen la derrota, han ganado todos sus partidos, mientras que el equipo de Avarán perdió precisamente en su visita al conjunto Ciezano. Además, con un marcador bastante abultado de 16-8, con lo que sería muy complicado que en el choque de vuelta, que es precisamente el aplazado, se le pueda dar la vuelta a esa situación. Quizá podríamos hablar de que hay un tercer clasificado que puede ejercer como juez de la contienda, el Real Murcia San Lorenzo, que cuenta con ocho puntos, que tiene dos derrotas y que habrá que contar con él, sobre todo teniendo en cuenta la situación clasificatoria para un presumible playoff final. Lo cierto es que quedan tres jornadas, como digo, queda pendiente ese avaranero Cieza de la pasada semana que hubo que aplazarlo por la coincidencia con el sector de Torrevieja, y luego dos jornadas más en las que el equipo de Avarán ha de enfrentarse a Lucas Murcia, que es el último clasificado que no ha ganado ningún punto, y ya decíamos en la última jornada al Real Murcia San Lorenzo en Puente Tocino, que puede ser quizá el partido que pueda marcar la clasificación final de cada uno de los equipos, pero si funciona como el resto de categorías y tenemos playoff final, ya sabemos que luego ni el factor cancha ni el hecho de ser primero son determinantes en estos últimos años para poder lograr el campeonato. Pero quizá tampoco es lo más importante, para las chicas seguro que sí, para sus entrenadores seguro que también, pero lo más importante es que siga viva esa sabia y que sigan adelante como lo está haciendo en todas las categorías femeninas, un club que está funcionando de forma extraordinaria. Donde nos falta un apretoncito, donde tenemos ese talón de Aquiles, es en el balonmano masculino. Afortunadamente está ese equipo infantil femenino, es masculino, que por segundo año ha estado ahí. Esperemos que el año próximo, como hablábamos con Pepe Carayola aquí hace una semana, vuelva el pequeño balonmano y vuelvan a apuntarse chavales que puedan ser esa sabia nueva que rejuvenezca a nuestro balonmano y que dé la posibilidad al menos de tener un equipo juvenil y que cuando haya que jugar una fase final no haya que estar pensando que no se puede avanzar más porque es así a nivel reglamentario. Y esto que estoy comentando del balonmano, pues yo creo que lo podríamos extrapolar a todos los deportes porque las dos últimas temporadas han sido muy difíciles, la pasada campaña cuando se cortó ya por el mes de marzo por la pandemia, este año porque no ha sido ni mucho menos normal, pero hay que reconocer que sobre todo en chavales de ciertas edades, hasta los que terminan de juveniles, imaginen los que han terminado de juveniles este año y no han tenido equipo. Es sin duda un palón, es sin duda un palo fuerte para su trayectoria deportiva. Y bueno, no solo en el deporte, pero como este programa de deporte nos centramos en ello y hay que intentar que de cara a la temporada 21-22 los chavales vuelvan a la pista en cada uno de los deportes. Luego ya podremos hablar y sería importante también de otros acontecimientos. Se me viene siempre a la imaginación algo en lo que he sido muy partícipe en la Semana Santa y el hablar con un chaval de cuatro años y que diga que no conoce a alguien vestido con una túnica y es que llevamos dos años sin Semana Santa. Esto hay que sacarlo adelante y esperemos que en el mundo del deporte sea a partir del próximo mes de septiembre. Y eso es lo que está pasando probablemente en el deporte de la canasta, en nuestro baloncesto que lleva varios años trabajando a la sombra con mucho silencio sin hacer ruido pero que esos resultados están empezando a verse en resultados valga la redundancia en los partidos que se están disputando en las distintas competiciones. Este fin de semana tenemos baloncesto por partida doble a domicilio y en casa en categoría infantil femenina mañana sábado siete de la tarde en el pabellón Cabezo de Aza con cambio incluido de pabellón y de horario tendremos el Cartagena Escuela Vázquez Avarán en la ida de esta semifinal ganó 55-32 el equipo abaranero es decir tiene un margen de más 23 que esperemos que pueda conservar y que incluso por qué no pueda volver a ganar de nuevo el partido en la ciudad trimilinaria y en categoría de minibásquet más mixto mañana sábado a las 10 de la mañana en el pabellón de Lies Villa de Avarán que suele ser su casa habitual jugarán Escuela Vázquez Avarán y Beniaján buscando también una nueva historia y la mejor clasificación al final de la liga regular que se está acercando a pasos agigantados en fin esto es lo que nos depara la jornada deportiva del fin de semana menos partidos pero todavía muchas emociones como les decía al principio nosotros intentaremos estar pendientes de lo que acontezca en todos esos partidos a todos les aconsejamos como siempre que acudan protocolos incluidos a todos aquellos acontecimientos deportivos que puedan estar donde estén sus familiares donde estén sus amistades donde estén sus conocidos porque sin duda ese apoyo lo van a agradecer y si no saben cualquiera de ellos o quieren conocer otro punto de vista ya saben que el lunes Dios mediante esperamos estar de nuevo con todos ustedes aquí en Polideportivo gracias por su atención feliz fin de semana a todos y hasta el lunes gracias